Fumar. Pero resulta que dejar de fumar es estresante. Y cuando estoy estresado, fumo. Hola, ¿qué tal todo? Hallamos a Donnie Jones. ¿Qué? ¿Por qué? Fue idea de Catalina. Necesitas un empujón. Cuando alguien tiene miedo, un amigo tiene que empujarlo para superar su miedo. Sí, como echar al mar a alguien a quien nadar le da mucho miedo. O poner una víbora en la cama de una niña. No necesito que lo hagan. No estoy asustado. Sí, estoy ocupado, dejando de fumar. Solo te queremos ayudar. Ya estaba ahí cuando llegué. Dejarlo es difícil, Randy. No fumé toda una hora y empecé a temblar. Mi sistema está acostumbrado a la nicotina. Sabía que fumar podía matarme, pero también Donnie Jones. Además, en cuanto a vivir una larga vida, debía preocuparme más por mi exesposa. Sí. No, no. Ya. Ya está.